Gracias Don Jorge, hasta luego. ¿Qué tal Don Jorge? ¿Qué tal Julián? Aquí está lo que me pidió. ¿Qué? ¿Nos acompaña el grudo? Juega a su equipo. Ya tenemos la botanita y todo. No, gracias. Yo me voy con mi familia al campo. Este es mi equipo favorito. Mira. Papá, cada día te queremos más. Porque a pesar de lo mucho que trabajas, todos tus ratos libres los dedicas a nosotros. Tu equipo favorito. Y eso nos mantiene unidos. Te quiere Juan. Posdata. ¡Viva la familia! DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 1994, Año Internacional de la Familia.